Hola, ¿tienes un minuto? Hoy en el post-trato de la confusión entre autoestima y egoísmo. La verdad es que creerse un poco está bien, lo malo es creerse el centro del universo. En el post-trato un tema que es un hábito que a mí me está funcionando muy bien en mi vida diaria, que es el hábito de madrugar, de levantarse temprano, de caminar, de meditar, de ese momento de introspección, de inversión en uno mismo, de tener oportunidades como esta que veis aquí, de ver salir el sol en la ciudad de Barcelona, momentos únicos como este. Y trato también del tema de que invertir en uno mismo no tiene nada que ver con egoísmo, sino con autoestima, sobre todo si luego volcamos en los demás lo que hemos aprendido. Hablo de otras más cosas y, como siempre, nos veremos la semana que viene. Ahora me voy caminando. Gracias por ver el video.